Buenas noches estimado auditorio de Liberal del Sur, el día de hoy es viernes, viernes 22 de julio de 2022, por fin nos ha llegado el fin de semana y muchas gracias por quedarse con nosotros en este noticiero, ya que le tenemos la información más importante de las últimas horas. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y después de poco más de 24 horas de que estalló la huelga entre los trabajadores sindicalizados, los telefonistas de teléfonos de México, por fin aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, así como en toda la República Mexicana, se han quitado las banderas rojinegras en todas las oficinas de teléfonos de México, dando fin a esta huelga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos oyen a través de Liberal del Sur. Ya terminó la huelga y bueno, pues en estos momentos están ya retirando prácticamente las banderas rojinegras de aquí, de las instalaciones de Telmex, porque pues ya ha concluido este movimiento a nivel nacional, después de los acuerdos que lograron y ya finalmente en estos momentos han llegado a su final. La verdad es que para Beneplácito, por supuesto, de toda la gente, de todos los usuarios, ya están quitando en estos momentos, pues las banderas pues prácticamente fueron más de 24 horas las que se mantuvieron aquí en las instalaciones, en práctica, en todas las instalaciones de Telmex, en Coatzacoalcos, en Minatitrán y bueno, por supuesto, en todo el país. Y aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento ha detectado que ha tenido grandes pérdidas económicas y es por eso que pondrá en marcha un operativo para poder detectar todas las tomas clandestinas posibles. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos iniciará con un operativo en centros comerciales, plazas, hoteles y moteles para detectar posibles tomas clandestinas que les estén generando pérdidas económicas. Gildeliza Díaz Calafe, el directora del organismo operador, mencionó que a través del equipo GPR iniciarán una inspección que les permitirá tener un acceso de los negocios que tengan problemas con sus medidores o que tal vez nunca se les hizo un promedio de pago de acuerdo al consumo del recurso. Destacó que no se tiene una estadística de las tomas clandestinas que existen en la ciudad, por lo que darán inicio a este operativo con los saldos consumidores, en donde han notado una mayor pérdida. E igualmente aquí en la ciudad de Coatzacoalcos se lleva un avance del más de 60% en la construcción de una red contra incendios en las instalaciones de la Laguna Pajaritos en su segunda etapa. Un avance del más de 62% lleva a la construcción de la red contra incendios en las instalaciones de la Laguna Pajaritos en su segunda etapa, reveló el Comité de Operaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Coatzacoalcos. En su reporte mensual detalla que para esta red contra incendios se invierten 28 millones de pesos, pero además se contempla la construcción de una barda perimetral entre el derecho de vía de rack intercomplejo y en el estacionamiento exterior de la portada de ingreso. También en el recinto portuario de Pajaritos se destinan 9 millones para el retiro y relleno de material fricción ante el producto de la recuperación en terrenos para ser apto de su uso. De esta obra se tiene un avance del 62%. Para Liberal del Sur Irma Santander. Y aquí en la ciudad de Coatzacoalcos se ha detectado el hundimiento de las losas del malecón costero a la altura del poniente, lo que representa un peligro para los automovilistas. Bueno, pues así es como se encuentran en estos momentos las losas del malecón costero, aquí justo en el cruce con la avenida José Lemarro y Carrión, un riesgo para todos los automovilistas. Este es uno de los puntos, por supuesto, más transitados y es urgente que sea atendido por obras públicas municipales. Y terminan los niños del Centro de Educación Integral Social Down de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos, su ciclo escolar y también tuvieron su ceremonia de clausura. Un grupo de 14 niños con síndrome Down y autismo lograron terminar su ciclo escolar 2021-2022 con mucho esfuerzo. Es por ello que se celebró su ceremonia de clausura en la Sala de Cabildo de Coatzacoalcos. Ahí sus maestras los felicitaron por la entrega y el esfuerzo que pusieron a lo largo de todo este año. Ana Karen Rodríguez Uscanga, directora del Centro de Educación Integral Social Down, Agradeció especialmente a los padres de familia y a los hermanos de los niños por apoyar a estos pequeñitos para que puedan contar con un mejor futuro. Y fue alrededor del mediodía de este viernes que sujetos fuertemente armados atacaron el departamento de peritos de la Delegación de Tránsito Nº 6 en Coatzacoalcos. Cuatro sujetos fuertemente armados ingresaron a las oficinas del departamento de peritos de la Delegación de Tránsito Estatal, ubicado en Francisco I. Madero, número 2311, de la colonia Puerto México de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este viernes, cuando los delincuentes irrumpieron a dichas oficinas y preguntaron por un ajustador de una empresa de seguros a quien presuntamente iba a levantar. Sin embargo, aprovecharon para despojar de sus teléfonos, celulares y billeteras a los peritos que se encontraban en el lugar y después se dieron a la fuga. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes luego de recabar la información comenzaron a hacer recorridos en todo el sector para tratar de dar con los delincuentes. Mientras que los agraviados acudieron a presentar la denuncia del robo de sus equipos de telefonía y computadoras personales. Y después de tres semanas sin agua, los vecinos de la colonia Díaz Ordaz y las colonias colindantes en el municipio de Cozoleacaque se estaban preparando para protestar, pero después de que llegó esta noticia, hace más de Cozoleacaque y Minatitlán, se les restableció el suministro de agua potable como por arte de magia. Vea usted la información completa. Luego de más de tres semanas de no contar con agua y detectar que presuntamente de la Comisión de Agua estaban realizando algunas acciones en los pozos, que se encuentran en la colonia Díaz Ordaz, perteneciente a este municipio, pero que por circunstancias que antes eran de CAEP, administrada por Minatitlán, y les habían suspendido el agua a esta y otras colonias, no solo en Cozoleacaque, sino algunas colindantes en Minatitlán. Mágicamente el agua volvió cuando estos vecinos se organizaban para protestar. Luis Alberto Preto Mateos dijo que había convocado a vecinos del sector de la Ordaz, ya que no se vale tener unos metros la carga de agua y pozos en su colonia, habiendo pagado su agua por adelantado a Minatitlán, y que ahora por situaciones que quizá tengan que ver administrativamente las comisiones de agua de Minatitlán y Cozoleacaque, a ellos les hayan dejado sin agua. Lo que se sabe es que Minatitlán no quiere que ellos paguen su servicio al municipio, al que pertenecen, una vez que el agua se municipalizó, y que por alguna circunstancia extraña, ellos pagaban agua en mina. Por ello, se presume que vinieron al campo Milán y pozos de la Ordaz, haciendo algunos movimientos y dejando sin agua a algunos vecinos. Sin embargo, ante amenazas de estos de manifestarse, es que se reunieron un grupo de colonos, representantes de gobernación en C4 y encargados de agua de Cozoleacaque y Eulalio Asalmardes en más de mina, acordando que el agua les comenzará a llegar el viernes. Sin embargo, da la casualidad que tan solo rato después de la reunión, el agua comenzó a llegarles. Lo que sí dijo Prieto Mateos, es que Semás Mina les recomendó que paguen en mina. El Escuela Superior de Artes en el municipio de Minatitlán realizó una noche cultural gratuita para todos los familiares de los alumnos. Además, en esta misma dio a conocer acerca de los cursos intensivos para los finales de este verano. Buscando promover la cultura y las artes, la Academia Superior de Artes realizó una noche cultural gratuita para las familias del municipio. En el Salón Simac la noche de ayer, se llevó a cabo la clausura del semestre de clases de alumnos que aprenden danza clásica, baile folclórico, hip hop, actuación, así como tocar algunos instrumentos musicales y actuación. Yomalt Emilia Rendón Lara, quien tiene a su cargo la Academia, expresó que junto con otro grupo de maestras en danza y música, promueven la cultura desde la lectura, el baile, la actuación, entre otros medios. Ayer presentaron bailables de folclore veracruzano, de Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, presentación de baile moderno y hip hop, actuación, la interpretación de la llorona con música de cuerdas de guitarra. Anunció que está organizando lo que serán los cursos intensivos de verano, por lo que dijo que pueden contactarlos a través de su página de Yomalt Emilia Rendón Lara. Y la Secretaría de Seguridad Pública rescató a más de 30 personas migrantes en cinco municipios de aquí de la zona sur de Veracruz. Además, un sujeto fue detenido por presunto tráfico de personas. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, en el contexto de las acciones de rescate humanitario en la entidad, realizó el resguardo de 35 personas migrantes, procedentes de Honduras, Guatemala, Nicaragua, en labores desarrolladas en los municipios de Cozolacaque, Ángel R. Cabada, Catemaco y Alvarado. Mediante la implementación de un operativo en la carretera latinaja Cayucan, perteneciente al municipio de Cozolacaque, los oficiales estatales realizaron el resguardo de 11 migrantes de origen hondureño, nicaragüense y estadounidense. En la carretera federal Costa del Golfo, en el municipio de Ángel R. Cabada, los elementos policíacos resguardaron a 18 migrantes de nacionalidad guatemalteca y hondureña. Asimismo, en Catemaco los uniformados le marcaron el alto a un vehículo marca Kia tipo óptima, debido a que era conducido a exceso de velocidad, por lo cual se le realizó una inspección al conductor y a la unidad, localizando en su interior a cuatro personas originarias de Nicaragua, procediendo de inmediato a su resguardo, además de asegurar la unidad e intervenir a quien se identificó como Efraín N. Finalmente, en la carretera federal costera del Golfo, tramo San Andrés Tuchla-Veracruz, a la altura del municipio de Alvarado, policías estatales resguardaron a dos migrantes de origen hondureño. El detenido, junto con la unidad asegurada, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, en tanto las personas migrantes recibieron atención médica y alimentación de acuerdo con los protocolos correspondientes y, posteriormente, fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración para definir su situación legal. Y esta mañana, un camión que transportaba pollos protagonizó un fuerte accidente en la autopista Veracruz-Puebla y, lamentablemente, el conductor de este camión falleció. Además, que la carretera quedó obstruida durante varias horas. Durante esta mañana, se registró un accidente que provocó el cierre de la autopista Veracruz-Puebla. De acuerdo con los primeros informes, un camión cargado de pollo se accidentó dejando en el carril el producto esparcido con dirección a Veracruz. El cierre se dio sobre la carretera 150 a Catzingo, Ciudad Mendoza, en el kilómetro 181. Debido al accidente, el paso a Puebla estuvo totalmente cerrado durante varias horas debido a los pollos esparcidos. Lamentablemente, el conductor del camión murió y se le recomendó a las personas tomar precauciones ante el cierre. Y ahora le quiero presentar este video y déjenos en los comentarios usted qué haría si se encontraron en una situación similar. Pues este es el caso de un sujeto de 55 años, quien persiguió al ladrón que se metió a robar a la casa de su mamá. Lo atropelló, lanzándolo varios metros en el aire. Dame la plata o te mato. Así fue como amedrentaba uno de los dos ladrones a María, una mujer de 77 años, quien sometida por las armas, apuntándole, observaba cómo nerviosamente los asaltantes caminaban de un lado a otro, desacomodándolo todo en su casa, en busca de dinero. Ya los vecinos habían visto al par de ampones merodeando y fue cuando el esposo de la señora María, un hombre, jefe de familia de 88 años, salió a sacar la basura, que los ladrones aprovecharon y apuntándole con una pistola calibre 32, ingresaron al interior de la calle Roca 1300, en San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Violentamente robaban todos los objetos de valor y se apoderaban del dinero en efectivo. Su hijo, de 50 años, junto con su esposa, habían pasado todo el día anterior hospitalizado por una baja presión y una vez dado de alta, llegó a la casa y se sorprendió de ver que algunas cosas no estaban en su lugar, como puertas emparejadas. Antes de que pudieran hacer algo, fue igualmente sometido por el par de ladrones a quienes le surgía salir de ahí. Uno de ellos, el mayor de 21 años y con antecedentes penales, era el más insistente y el más violento. Los vecinos detuvieron a uno de los delincuentes. Mientras tanto, el hijo de esta pareja subió a la camioneta blanca e inició una persecución que culminó cuando atropelló al asaltante a seis cuadras del sitio. El delincuente atropellado tiene 21 años y está en proceso en la cárcel. Al de 16 años, capturado por los propios vecinos, la policía lo dejó libre. En el video muestra cómo el delincuente tiró el arma segundos antes de ser impactado. Inmediatamente después voló varios metros y tuvo que ser internado con serias heridas. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Roba Liberal del Sur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos el lunes con muchas más noticias y este fin de semana no se pierda de ninguna de nuestras transmisiones en vivo a través de nuestra página de Facebook. Mi nombre es Oscar Salomón, y que pase muy buenas noches.